¡Hola, hola! Muy buenas noches. Bienvenidos todos a un Dame Tips Extra, porque hoy es jueves. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante, del Feng Shui. Es que ya pronto, en dos días, el 25 de enero, cambia el Año Nuevo Chino para el Año de la Rata de Metal. Y hoy tengo una invitada que es una experta en Feng Shui. Ella es Belkis Jiménez y se conecta desde Venezuela. Así que vamos a ver. ¡Hola, hola! Gracias por conectarse todos. Vamos a ver cuándo se conecta Belkis para que comencemos esta plática, porque hay muchas cosas que aprender. Queremos hacerlo bien. Queremos recibir el Año Nuevo Chino de la mejor manera, para que toda esa energía haga todo el beneficio a nuestro favor, ¿verdad? Este conspira a nuestro favor y tengamos un Año Maravilloso. Entonces, vamos a ver cuándo se conecta Belkis. ¡Hola, hola! Mariela, ¿cómo están? ¡Ajá! Saludos. Gracias. Gracias por conectarse. Pues bueno, aquí estamos. Vamos a aprender muchas cosas. Les recomiendo, miren como yo, lápiz y papel, porque hoy sí vamos a escribir muchos tips que los vamos a poner en práctica este fin de semana para recibir el Año Nuevo Chino, que es el año, como dije, el año de la rata de metal. ¡Hola, hola, Belkis! Ya te comunicaste. ¡Cheverísimo! Ahora, mándame el request para yo aceptártelo y comenzar a hablar de este tema que a mí particularmente me apasiona. La energía me apasiona. Así que vamos a ver cómo la movemos. Que esté a nuestro favor. Aquí está. ¡Ajá! Se conectó. Ahora sí. ¡Ahora sí! ¿Cómo estás, mi linda? ¡Hola! ¿Cómo estás? Entramos los celulares. Te estoy tratando de conectarme. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Belkis? Muy bien, mi amor. He estado full, porque cuando se acerca el Año Chino, o sea... Yo me imagino. Es como que días que no duermo. ¡Wow! Pero qué bueno. Pero es una vez al año. Vamos a aguantar. Sí, no, pero excelente todo. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Gracias. Súper bien. Gracias a Dios. Súper bien. Esperando todos esos tips maravillosos. Y tú sabes, mira, libreta en mano, porque yo soy de las que anoto. Me encanta hacer esos movimientos energéticos para que la energía del año, pues, esté a mi favor y yo pueda reparar las cosas que no estén tan bien y las que estén bien, pues, subirlas. Así es. Cuéntanos, ya se acerca, es este sábado, Belkis, ya faltan solo dos días para celebrar la llegada del Año Nuevo Chino, que es el Año de la Rata de Metal. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Bueno, mira, realmente hacia este lado del mundo la luna nueva entra mañana 24. Ya en la noche ya estamos en la primera luna nueva del Año de la Rata. Ok. Pero la fuerza, por supuesto, lo poderoso para la activación lo vamos a ver el 25. De hecho, cuando nosotros revisemos dos, tres años después, qué día cambió el Año de la Rata, va a aparecer 25 de enero, no 24. Pero la recomendación para mañana es que después de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, comamos algo dulce, ya no nos coloquemos ropa negra. Ok, y lo hemos hecho, este, ser conscientes de que está entrando esa luna y hacer una cena en familia, o sea, con los que vivimos en la casa, este, prender velitas, poner los aromas y ya abrirnos a recibir la energía del sábado, que ahí sí está todo el planeta ya celebrando el Año Chino. Ok, entonces una pregunta, ¿tampoco para el 25 se coloca ropa negra? No, mi niña. No. Mira, antes de entrar, este, lo que es, cómo se, hay que hacer la celebración, este, las personas que no le ha dado tiempo de hacer la limpieza energética, bueno, que pongan orden y limpieza, que mañana. Yo lo hice hoy, me estuviste trabajando, yo, hoy me estuviste trabajando, estaba en tres pasos, la ocasión de terapia y hacía otra cosa, entonces estuve votando revistas viejas, organizé libros, cambié sábanas, cambié toallas, hice movimientos y limpie, porque de verdad quería como que, aunque ya cambié las sábanas y es para dentro de mañana o dos días, pero ya sentí que le debía de hacerlo, entonces ya hice todos esos campos, ¿está bien? Perfecto, perfecto, porque ya estamos como cerrando ciclos. Ok. Las personas que en diciembre no pudieron hacer eso precisamente de cerrar ciclos de manera escrita, porque la palabra es poderosa, agarrar simplemente un cuaderno, un bolígrafo e ir anotando todo lo que nos ha quitado la paz, luego uno lo lee, dice ya esto no tiene poder para dañarme, lo quemas y ya te abres como energéticamente a recibir el año. Pero es bien importante, todavía tienen tiempo, las personas que no han hecho la limpieza energética personal, si no da tiempo la de la casa ya, es decir, poner la sal marina y todas esas cosas que se hacen antes, bueno, pero sí por lo menos que traten de hacerse la limpieza energética que se hace con sal marina para desbloquear los canales energéticos y así estar súper fluidos. ¿El baño para mañana o para el veinticinco? No, tiene que ser antes, con la sal marina tiene que ser antes del veinticinco. O sea, mañana. Sí, mañana hasta el mediodía. Ok. Te puedes usar la exfoliación con sal marina, luego te bañas con tu jabón normal, shampoo, todo eso, y luego puedes agarrar azúcar y te la echas encima, también como para traer el amor, la armonía, lo empalagoso a tu vida, ya con los canales abiertos. Perfecto. También escuché que se tiene que estrenar ropa, el veinticinco, tenemos que ponernos algo nuevo. Sería excelente, de verdad que sería excelente. Ok. Puede ser inclusive algo de la ropa interior, una camisa, siempre de colores yang, o sea. Ok. Entonces, ropa nueva y nunca negra. Más bien rojo, naranja, blanco, brillantes. Sí, la ropa interior también, nada negro. De hecho, les voy a confesar, yo durante quince días no me he visto de negro, para nada. Ok. Yo voy absorbiendo toda esa energía maravillosa porque es la luna más poderosa del año, estos quince días. Y todos los días se hace algo diferente, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que se hace el propio veinticinco para que, o sea, tengan como que la base chévere para recibir todo lo demás. De todas formas, yo por mis redes, Belkis Feng Shui, pongo el día antes, lo que toca hacer el día siguiente, y lo pongo temprano para que las personas se vayan preparando. Claro. Y uno de los días más especiales. A todos a comunicarse con su cuenta, Belkis Feng Shui, en la mañana, para entonces, cuando ella postee, empezar a trabajar en todos esos campos. Sí, lo que debemos hacer al día siguiente, para que tengan tiempo de irse organizando. Yo siempre digo que yo pongo la información y que hagan lo que puedan, pero lo importante es empezar con algo, así sea con ordenar la casa, prender la vela, poner los inciensos, conectarse, meditar, ¿sabes? Sentir el espacio, que es tan importante. Eso es mañana veinticuatro. Eso, mañana veinticuatro y durante los quince días. Ok. Porque es una energía muy poderosa que está entrando. En dos semanas, que es cuando ya finaliza el año chino, tenemos una energía más poderosa para activar amor. ¿Qué día es? Viene siendo como el trece de febrero, más o menos. No, como el... Un poquito antes. Si no, es un poquito antes, puede traer treinta y un días. No, va a ser como el día siete, ocho. Exacto. Mañana mismo lo publico de febrero. Pero bueno, el mismo veinticinco, apenas nosotros nos levantemos, debemos comer algo dulce, antes que nada. Al levantar, comer... Yo estoy anotando. Claro. Es lo primero que debemos hacer, comer algo dulce. Ok. Y ya luego, bueno, puedes desayunar. Es bien chévere, porque las personas, si en ese día tienen compromiso, como empezamos muy temprano con el año chino, o sea, nos levantamos y ya es año chino. Ajá. Pueden reunirse y pueden hacer o un desayuno, o más bien, pueden hacer el almuerzo o la cena. Y aquí en Venezuela, bueno, nosotros digamos que nos reunimos, un grupo, bueno, para que las personas tengan una idea, es como celebrar un treinta y uno de diciembre. Claro, claro. Es algo así. Yo te voy a contar, te voy a contar un poquito lo que hice. Mira, primero hace creo que fueron dos días, algo así, recogí todas las cosas de Fonchuel que yo sabía que tenía por la casa. Ajá. Recogí todas las curas, ¿verdad? Menos la de mi oficina, porque esta tú me dijiste que hasta última hora. Exacto, la pagoda. Esta la dije aquí. El resto, todo lo retiré, lo guardé y hoy limpie toda la casa, movimiento, qué sé yo, lo limpie. Ok, ya mañana voy a hacer la limpieza energética. No pude hacerla hoy, pero hoy hice la física, mañana hago la energética en la mañana. En la mañana. En la mañana. ¿Y tienes sal marina? ¿Cómo? ¿Tú tienes sal marina? Sí. La deberías echar esta noche. Te paras en la puerta y la vas echando según las agujas del reloj por toda la casa y mañana ya la barres y ya pones el incienso y todas las demás cosas que vayas a hacer. Pero dejas toda la noche en la sala y ya va absorbiendo lo negativo, lo pesado que puedas tener. Y tú en la mañana la barres y ya sacas todo. Ok, perfecto. La otra cosa es que el sábado en la noche invité a toda mi familia a comer chino. Perfecto. Entonces voy a hacer el pedido. Tengo un restaurante chino muy cerca. Voy a hacer un pedido y vienen todos a comer, a cenar. Yo les dije que todos tenían que estrenar algo en la ropa, que tenían que ponerse algo nuevo y que íbamos a estrenar aquí todos chinos para recibir el agua. Así es. Oye, eso está excelente. Eso te va a activar muchísimo. Imagínate, la comida china tiene todos los ingredientes, todos, absolutamente todos los ingredientes que activan prosperidad. La prosperidad entra por la cocina, donde se preparan los alimentos que nos mantienen sanos y vivos. Ok. Y cuando comemos, o sea, cuando hay abundancia de comida, eso atrae la prosperidad durante todo el año. Y por supuesto no te falta el mercado y todas esas cosas que son tan importantes, ¿no? Y tú sabes que este año que el cuadrante de la prosperidad cae en el noroeste. Ajá. Ahí está mi cocina. ¿En el noroeste? Ok. ¿Y tú eres casada? Que no me acuerdo. Sí, sí. Ok. ¿Y cuánto tiempo tienes en esa casa? Dieciocho años. Uy, tú tienes muchos años ya en Miami. Veintiséis. ¡Oh, por Dios! Imagínate, toda la vida. Sí. Y llegaste a miña. Perfecto. Veintiséis años tengo aquí en Miami, pero tengo aquí dieciocho, pero este año me mudo. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Y este año está súper bien aspectado. Los cuatro cuadrantes, las cuatro esquinas que están bien aspectadas para nosotros son los cuartos donde dormimos y mi oficina y la cocina. Ok. Oye, perfecto. Me da penita irme de la casa este año porque verá que está... Bueno, pero a lo mejor para donde te vas a ir también va a estar bien. Ya lo voy a chequear. Ok. Sí, lo voy a chequear así también, yo creo. Perfecto. Bueno, mira, ¿sabes qué? Este día, bueno, la gente debe estar feliz. Tratar de no engancharse en discusiones. Ok. Ni quejarse. Ok. ¿Sabes? Ver siempre como la parte positiva, respirar, conectarse con esa energía para que la puedas aprovechar y nutrirse de eso. Es bueno abrir las puertas, las ventanas. Ok. Cuando nos reunamos en familia, o sea, la comida, la abundancia de la comida es muy importante, pero si en este momento nos está viendo alguien que de repente no puede comprar la comida china, el sushi, yo siempre digo que no importa lo que vayan a comer. Pero el sushi es japonesa, acuérdate. La comida china es el arroz chino, las lumpias y todo eso. Ah, ok. Entonces se ponen una ropa, la que más le guste, que tenga colores alegres, que entonces lo hacen desde el amor, esto es lo que me voy a poner. La intención. Poner la intención. Maravilloso. Y empezar. Lo que digan, bueno, como no tengo, ¿cómo comprarme el arroz chino, ni el sushi, no sé qué? Entonces mejor no hago nada. No, lo importante es empezar a hacerlo, activarse con lo que tenga. O sea, estar feliz, conectarte con esa energía tan maravillosa. De hecho, el cielo ahorita, como están los planetas. O sea, esto de la energía tan maravillosa, a mí me encanta. Porque están los planetas como perfectos para recibir esa energía y conectarnos súper bien. Hasta Mercurio está súper conectado, buenísimo ahorita. Qué maravilla. Es hermoso todo lo que estás diciendo. Vamos a aprovecharlo todos. Mira, es increíble que nosotros con nuestra intención, no importa, mira, yo siempre digo, Bertis, a mí no me importa si celebro el 31, el año chino, el árabe, el japonés, no me importa. Lo importante es celebrar. Y si tenemos más motivos en el año para celebrar, para abrazarnos, para decirnos feliz día o feliz año, todo eso positivo, ponernos una ropa limpia, ordenar la casa, poner la intención de amor, todo eso es positivo. No importa si es 4 de febrero, 5 de marzo o 3 de octubre. No importa. La intención es súper importante. Pero en esta oportunidad, que es el año nuevo chino y astralmente está súper bien aspectado, aprovechémoslo para que esa energía trabaje a nuestro favor para todo lo que queramos lograr este año. Exactamente. Y eso es empezar, o sea, movernos. Muchas veces salimos para la zona de confort, pero de verdad, ponerle la intención y ponerle el amor. Sabes que yo recomiendo lanzar los globos, ¿no? Los globos de helio, rojo, los rojos normales. Lo que pasa es que yo soy pro planeta y en la goma el plástico luego cae y los pajaritos se lo comen y es malo. Bueno, sí, pero imagínate, eso es una manera de superactivar cuando tú mandas los deseos en el globo, ¿sabes? Como que, de hecho nosotros cuando lo hemos hecho en grupo, los que son familia, por ejemplo, invitamos 3, 4, 5 familias, ellos hasta los amarran y los lanzan juntos y todo el mundo coloca los deseos. Bueno, no te quiero contar luego a los meses cómo me dicen todo lo que se le ha cumplido, porque es como una fuerza que tú lanzas al universo. Prender una vela o varias velas o tener velas prendidas, el 25 es excelente. Cada vez que uno prende una vela, es una luz que tú estás mandando al universo. ¿De algún color? Mira, yo las pongo rojas, naranjas, blancas, esos son los colores que me encantan. Yo todo para el año chino los pongo colores yang. De hecho, poner, colocar flores, porque el elemento madera tiene que conectar. Velas, aromas y flores. Ok. El elemento madera es el que conecta con la prosperidad. Este año va a estar la estrella del cielo. Ok. Y es el único elemento vivo de los cinco elementos de Feng Shui. Cuando tú en el año chino colocas flores, estás conectándote también con la prosperidad. A mí me encantan los girasoles, aves del paraíso, los que tienen colores exóticos, porque eso te conecta con la prosperidad. Entonces estás trayendo a la casa las flores representando el elemento madera. Sin contar que es bueno meter una planta nueva en los días del año chino. O sea, a partir del 25 y durante 15 días, el día que escojas, no importa, comprar una planta y traerla a la casa y colocarla en la coordenada donde se activa prosperidad, que es la coordenada sureste. Y esa planta es la planta que se le entierra las monedas, que se le amarra la cíntica roja, o sea, se activa para la prosperidad. Ok. Eso es porque estás ingresando, o sea, entrando a tu casa independientemente que no hayas hecho Feng Shui, el elemento que conecta con la parte de dinero y que fortalece la parte de familia. Ok. Entonces, se intenta comprar la planta. ¿Ves que ese día podemos estapar una botella de champán y podemos brindar? Sí. Claro, imagínate, es lo ideal. O sea, brindar, pedir. Se celebra como se celebra el 31 de diciembre. Perfecto. Y podemos poner música en la casa, comer dulce. El dulce no puede faltar. Dulce. Mira, yo de verdad, te voy a decir mucho, yo me he hecho de mucho porque aquí en Venezuela tenemos estos productos. Ay, que ojalá pronto estemos en todo, en todo, en todos los países, de todos lados me escriben. Son unos productos mágicos, tienen magia, aromas. Pero bueno, independientemente que yo tengo mi producto perfecto, el aroma de rosas es excelente para esos días. Tengo el agua de rosas, el splash de agua de rosas. Exacto. Es excelente porque es el que te conecta con la energía del amor y el arcángel Samuel. Ok, ajá. Entonces, es rocial rosa, o sea, el aroma, o bien sea en acépticos para sacheteros, es excelente. Ok. Y por supuesto la mandarina también porque también te conecta con prosperidad. Mira, yo quiero que la gente entienda que el universo es frecuencia. Sí. Y no decide con qué frecuencia se conecta. Por eso los chinos siempre se activan con aromas. Ok. Porque el aroma te conecta con la frecuencia. Por ejemplo, si una casa, si al lado de tu casa te queda un basurero, o sea, donde la gente coloca la basura para que el aseo la busque, que eso pasa muchísimo. Imagínate tú lo que te está rodeando. Una energía terrible. Sí. O si, por ejemplo, las personas viven cerca de una funeraria, de una clínica. O de un cementerio. Vía el cementerio donde constantemente es un camino como de tristeza, todo lo que transita por allí. En la casa nosotros tenemos que cambiar la frecuencia porque estamos muy cerca y esa es la energía que nos entra. Bueno, los aromas ayudan muchísimo a cambiar la energía y a sanar los espacios. Podemos usar también aceites esenciales, ¿verdad? ¿Ah? Los aceites esenciales también. Sí. 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 Los aceites esenciales, ¿verdad? Pero colocar además que, o sea, es como doble función. Prendes la vela que ya te está conectando con el elemento fuego, que es otro elemento por Feng Shui, que activa la parte de reconocimiento. Es el que nos conecta con la parte de protección, cuando le prendemos la velita en el altar de protección. Cuando nosotros queremos pedir algo, ay, al Cangé Miguel, Diosito, vamos y prendemos la velita. Ok. Y prender la vela y a su vez estás echándole al mismo sachitero donde tienes la vela, le estás echando el aroma. Ok. Entonces, imagínate tú, cuando tú colocas ese aroma en la coordenada donde activas reconocimiento o en la coordenada donde se activa amor, que este año va a estar buenísimo el suroeste. Porque el suroeste es donde siempre se activa amor. Y esa coordenada activa a la mujer de la casa, a la materna de la casa. Este año podemos poner fuego y podemos poner los aromas que atraen el amor. Ok. Por aquí estaban preguntando, Berkis, acerca de las campanas. ¿Se pueden tocar campanas? Eso no puede faltar. Mira, esto activa el chi positivo de las casas. Cuando las personas tienen mucho tiempo que no hacen movimiento, la energía se estanca, se pone rancia, ¿sabes? Esto ayuda a activar. O sea, yo siempre digo que todo el mundo debería tener una campana. Y si la persona me está escuchando ahorita y está activando, yo a veces digo, mira, así sea, una tapa de una olla y una cuchara y le das. Un carcerolazo. Activa en el chi. Pero lo ideal sería tener las campanas. Yo las tengo de todas formas. Yo también. Tengo los tibetanos. Yo tengo todas las campanas. Los balls, los goms, las campanas. Yo también. Yo tengo los diapasones. Exacto. Yo los tengo todos. Y eso siempre, de hecho, se toca según las agujas del reloj. Ese sonido, ¿sabes? Va como activando ese chi positivo que entra. ¿Ves aquí se tocan también las campanas en aquellas zonas de la casa que no son positivas? Por ejemplo, en la zona de enfermedad yo toco la campana. No, esa zona más bien uno la deja quieta. ¿Verdad? Ahí se coloca el bulú. Mira, la estrella de la enfermedad este año va a caer en la coordenada sur. Y la estrella de la enfermedad, este, su energía pertenece al elemento tierra. El sur pertenece al elemento fuego. Y es una coordenada que cualquier persona que agarre un libro de Feng Shui va a leer que es bueno encender velas porque activa la parte del reconocimiento, pero este año no se debe prender velas en esa coordenada. Hay que dejarla tranquilita. Ok. Porque va a estar la estrella de la enfermedad. La otra coordenada, que hay que dejarla como quieta, pero más bien hay que poner muchas plantas, es la coordenada este. Porque es donde va a estar el quinto amarillo, que es la peor energía de todas. Pero él va a visitar una coordenada de madera, que pertenece al elemento madera. Y a mí me han preguntado, ¿puedo colocar plantas allí? Sí, porque seguimos nutriendo la parte de familia y colocamos la pagoda para controlar el quinto amarillo. Exacto. Para controlar el quinto amarillo y podemos poner también algo de metal allí. ¿Metal y una planta, dijiste? Y se puede colocar plantas porque siguen nutriendo la coordenada como tal. Y se coloca la pagoda para controlar el quinto amarillo. Pero fíjate, lo que son aromas y los inciensos sí pueden estar por toda la casa. Porque más bien calma, están como armonizando. Entonces eso sí lo puede, eso sí es indispensable. Mira, es como la materia prima para que la casa se siente sana. Así como nosotros tomamos vitamina para tener energía, vitamina C, vitamina E, hacemos ejercicio para drenar. Asimismo, la casa necesita su vitamina. Necesita que las espacias ven sanos, es decir, que no tengan goteras, que no tengan filtraciones. Y, bueno, colocarles las vitaminas para mantenerlas en armonía. Pregunta, ¿cuál es la coordenada mejor para poner una fuente de agua? Mira, hay tres coordenadas que son excelentes para colocar agua. Ok. Siempre y cuando queden entrando a mano derecha. Si queden entrando a mano izquierda, no, porque traen infidelidad. Las tres coordenadas que se puede colocar agua es el norte, el este y el sureste. Pero este año el este va a estar el quinto amarillo, entonces mejor no colocamos allí nada. Las dos coordenadas que sí son propicias, el norte y el sureste este año. Siempre y cuando te pares enfrentado a la puerta, o sea, viendo como si estás abriendo la puerta y esas coordenadas te queden entrando a mano derecha. ¿Cómo lo sabemos dónde nos quedan las coordenadas? Nos vamos al centro del espacio, que es lo que nosotros creemos que es el centro de la casa, colocamos la brújula y ahí podemos identificar hacia dónde nos quedan las coordenadas. Mira, Yajaira se quiere ir de viaje y ella está preguntando cuál es la coordenada de los viajes y qué se coloca. Uy, mi amor, imagínate dónde está la mejor estrella, es el noroeste, dónde va a caer la mejor estrella. Entonces, ¿qué coloca allí, Yajaira? Mira, Yajaira, coloca el pasaporte en una cajita, puede ser una cajita de madera, ¿sabes? Si tiene niñitos que se los vaya a agarrar o algo así. Se coloca el pasaporte, se coloca una foto de un viaje feliz que ella haya tenido, que de verdad le haya pasado súper bien en esa coordenada. Esta es la coordenada donde se activan viajes y placeres. Puedes colocar el barco, ¿sabes? El barquito ese que se compra en las tiendas está en Chuy. Para activar viajes y placeres se coloca en esa coordenada también con la foto, coloca el pasaporte y, bueno, puede colocar, de hecho, en esa misma cajita donde va a guardar el pasaporte o si se lo va a poner al barco, este puede escribir, hacer, poner con la intención hacia dónde ella quiere viajar, porque seguramente sabe a dónde quiere ir, seguro. Exacto. Mira, te voy a enseñar algo que compré. Ok. ¡Ay, el conejo! ¡No, es una ratita! ¡Ay, buenísimo! Ella va en el norte. Es una ratita, es una ratita, pero tiene la cama de la fortuna. Claro, porque este es su año. Ella va en la coordenada norte, me encanta. ¡Rata al norte! ¡Sí! ¡Qué rata! ¡Mírala que venga! ¡Mírala la hora! ¡Está buenísima! Mira, no es por nada, pero este año va a ser bueno para las personas que se activen, ¿verdad que sí? Porque las coordenadas están muy chéveres, como hablabas tú ahorita, pues que te da coseita de la casa porque sientes que tus coordenadas están bien. Imagínate que el suroeste va a estar la estrella del amor, que es la que activa a la matriarca. Y en el noroeste, que es donde se activa el patriarca, además se activan viajes y placeres, además en la coordenada de protección, la coordenada que te conecta con amigos influyentes, va a estar la estrella del dinero. Entonces, es como un equilibrio para que las dos personas, que son los que, ¿sabes? Llevan el control de la casa, tengan la suerte a su favor cuando estamos bien activados. Entonces, es excelente colocar la rata en el norte. Ok, la coloco en el norte. Perfecto. Ya tengo mi ratita en el lado, la voy a poner en el norte. ¡Qué bella! Exacto. ¿Tú recomiendas que antes de poner todas las curas y todo eso les pongamos incienso, las limpiamos? Yo las pongo a tomar sol. Sí. Claro, que tú eres excepción en la parte de energía. Es que me encanta. Yo lo hago siempre, pero, ¿sabes? Cada quien tiene lo mejor su... No, pero sí. ...su manera de trabajar. Mira, ahorita, o sea, todo el mundo está revolucionado. Yo no he tenido, yo no sé, yo tengo 12 días que no duermo y todavía, me escriben, porque mis hijas están en Colombia, entonces ellas están activando por allá. En este momento ya yo quité todas las curas y todas las activaciones. Ok. Entonces, todo eso se lavó. Ahora viene la parte de consagrarlo. Y es cuando tú agarras la protección, la cura, la activación, porque en Penchu hay activaciones y hay curas. Sí. Entonces, exactamente, uno con el incienso hace el mantra de la limpieza, que es el On Ahum, el mantra de la limpieza, y el mantra de la protección, que es el On Manipatme Hum, sobre todo para las activaciones, o sea, las que activan tu vida, los corazones que se ponen en el suroeste, los paticos mandarines. Los paticos mandarines. El barco, exacto, las plantas, todo lo que te activa, lo que hace que te vaya bien, que todo te fluya. Y a mí me encanta, por supuesto, también echarle los aromas a todo lo que yo estoy activando y lo coloco ahí. Y yo, de hecho, le recomiendo a las personas que abran el monedero, pero lo haces después. Así, el monedero. Sí, después del, o sea, ya con la energía del año chino, eso sí lo haces con la energía del año chino, este, saquen todo del monedero y lo limpias con un pañito blanco, puede ser. Y ya con esa energía del año chino, ahí sí lo consagras con el incienso, pero que metas el incienso así dentro del monedero. Yo decidí hacer un programa explicando cómo se activa. Por supuesto, se le echan los aromas, puede ser el de mandarina. Ok. Y luego organizas el monedero. El de rosa puede ser, ¿está bien? También. Ok. También. El de rosas, el de vainilla, el de coco. Agua de rosa. El de sándalo. Yo amo el sándalo porque el sándalo bendice los espacios. Tanto en palitos, como en aceiticos para acecheteros, como en splash. Ok. Eso no le falta a los chinos. El sándalo, el jadez, el ámbar y el té verde. Esas cosas a ellos no le faltan. Y luego vas poniendo otra vez todas las tarjetas, el dinero. Ok. Sí. El dinero se organiza en la cartera, se pone el de más alta de mandación adelante y luego los otros. Y de primerito, el billete de un dólar, que es el que te activa prosperidad. Es un billete perfecto. Tiene 267 activadores ese billete. Imagínate tú. Wow. Es lo mejor para activar prosperidad. O sea, que siempre tienes que tener mínimo un dólar en el wallet. En el billete. Para activar la parte de prosperidad. Exactamente. Ok. Y ahorita estamos con la luna, que yo siempre pongo la información todos los meses para hacer el cheque de la prosperidad. Ajá. Eso es un hit. O sea, no sabes cómo la gente me escribe. Desde que lo estoy haciendo me ha ido buenísimo. Y entonces más bien están muy pendientes. Porque creen que a mí se me va a pasar. Ya yo de hecho puse la información que ya mañana en la noche, desde mañana 24 en la noche y todo el 25, pueden hacer el cheque de la prosperidad. Y lo puedes meter en el monedero, lo puedes poner dentro de un coste, en la coordenada donde se activa riqueza. No importa dónde lo coloque. Yo lo meto en mi monedero. Ok. Pero de verdad que... Entonces te hacen un cheque a nombre tuyo completo. ¿No está? ¿El monto? El monto se coloca en la moneda que tú quieras. Yo siempre pongo dólares. ¿Pero qué pones? ¿Qué monto pones? No, el que tú quieras, no sé. Algo que sea creíble. Ok. Yo lo que digo es que uno pone, uno coloca el monto y el dinero te llega. A lo mejor no lo que tú pides, pero sí ves cómo en la parte del dinero, sabes, te llega. O sea, el dinero inesperado, como llamamos nosotros, dinero inesperado. Eso es lo que hace esta activación, que te llegue dinero inesperado. Ok. Entonces, bueno, yo de hecho ahí puse en mis pedes lo que hay que colocar en el cheque. Pero empiezo a lo hacer para que tú veas. Es maravilloso conectarse con esa energía, con la luna nueva todos los meses. Ok. Buenísimo. Ok. ¿Dónde van los palitos, las plantitas de palitos de bambú? En el sureste o en el este. Realmente, yo la mando a colocar, porque con los look y bambú se activa familia. Se coloca uno por cada integrante. Si, por ejemplo, son seis, se colocan seis look y bambú. Yo de hecho tengo unos, aquí queda ahora que los voy a mostrar. Se coloca uno por cada integrante. Yo los tengo en agua. Está bien, un cosito de agua, le echo todas las raíces y tengo el cosito largo así enrolladito. Así los tengo yo, también en agua. Ok, ¿dónde los pongo? En el este, que es donde se activa familia. Esta es una activa, tú la puedes poner en el sureste también, porque pertenece al elemento madera. En el sur, porque es el que nutre el elemento fuego. Pero la activación como tal se hace para activar familia y se coloca en el este, en la coordenada este. Ok. Y este año va a estar el quinto amarillo, pero igual, uno debe colocar plantas allí para fortalecer la familia. O sea, nutre el elemento, porque está esa energía allí, ¿sabes? Este, la controlamos, pero nutrimos. Y para nada con la madera estamos activando el elemento tierra del quinto amarillo, para nada. Ok. Esa la controla el elemento metal, que es la pagoda. Ok, perfecto. Entonces, perfectamente lo podemos poner, sí. El vol de la fortuna, por supuesto, en el noroeste, ¿verdad? En el noroeste, que es donde está la estrella más maravillosa de todas, que es la estrella número 8. Y el sureste, que es donde siempre se activa prosperidad. O sea, esas dos coordenadas, el sureste, siempre, siempre, siempre nosotros tenemos que tener ahí, o por lo menos yo siempre lo tengo y lo recomiendo, el cofre de la riqueza. ¿Por qué el cofre te conecta con el elemento madera? Una cajita de madera. Ok. Y esa es mi oficina. Sí. Perfecto. La cajita de madera se forra por dentro con fieltro rojo, y se le meten monedas y billetes. Este, se le mete un imán, una piedra de pirita, y se coloca en la coordenada sureste. ¿Y no espejos? ¿Ah? ¿Un espejo? No, se le pone el símbolo del fu también a ese cofre. Porque a mí me dijeron, yo tengo la cajita de madera con el dinero adentro, el fieltro rojo, y un espejo. Pero un espejo redondo, es redondo biselado. Si es redondo biselado, sí se puede colocar el espejo. Ok. Pero hay que tener cuidado con los espejos de Feng Shui, porque los espejos, los que son redondos, que parecen una polvera, un espejo redondo, biselado, esos sí se pueden poner para ese tipo de activación. Ok. Pero los otros, no, que son como el Pacua, eso es para otra cosa. Ni un trago normal cuadrado tampoco. No, tiene que ser los de Feng Shui. Entonces, en el cofre, en el cofre de madera, de madera, van los dólares, va fieltro rojo. Se forra con fieltro rojo la cajita. Ok. Ah, ¿por fuera? No, por dentro. Por dentro, exacto. Por dentro. Fieltro rojo y el dinero y las monedas y tal. Y yo tengo el, ah, y la pirita, porque la pirita. Una pirita y un imán, porque ¿qué hace el imán? Atrae. Y se pegan las monedas. Entonces, eso activa prosperidad. Y el gol que se pone en el noroeste este año, que es donde está la estrella número 8, ahí también es bueno colocar un imán. Yo a todo lo que es prosperidad le coloco un imán. De hecho, yo meto un imán dentro de mi monedero. Ah, ¿sí? Sí. Yo meto un imáncito y se le pegan como dos, tres moneditas y lo tengo aquí metido. Porque esto atrae el dinero. Poner imán. Chama, yo estoy aquí fajando tanto. Es duro, no, 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 me encanta. Porque además me encanta hacer cambios. Y esas cositas parecen tontas, pero tú le das fuerza. Y de verdad tú sientes que ahora, si tú sacas todo tu monedero y ahora lo organizas bonito y lo limpias, te da la sensación de que rico, o sea, es algo nuevo. Así es. No, y además, ¿ves? O sea, lo sientes así, lo sientes poderoso. Lo sientes como un imán. Claro. Lo abres, ves todo ordenado. Yo siempre digo que en el monedero no se deben tener las facturas del supermercado. Pon tú que vas al supermercado. Nunca. Pero ya no te sientes sacar eso. El monedero es para llevar prosperidad. Las tarjetas, la identificación, el dinero y todo ordenado. Tal cual. Tú no tienes el dinero ordenado si quieres a la prosperidad. Claro. ¿Y tú tienes el monedero rojo o normal? Mira, siempre, siempre, siempre lo he tenido rojo. Ahorita tengo uno dorado. Me lo compré dorado para imaginarme que era oro. Y me ha funcionado buenísimo. Ok. Pero me encanta el monedero rojo. Es uno de los colores que más activa prosperidad. El rojo es el color que más activa prosperidad. Es el color más yang. El amor, si tú me preguntas o le preguntas a alguien de qué color te imaginas el amor, se van a decir que es rojo. El corazón es rojo. La energía del suroeste, que pertenece al elemento tierra, se activa con fuego. O sea, es el color más yang. El que más te conecta con eso que tú quieres, que te llegue. Entonces, te conecta con prosperidad. Es un color que conecta con prosperidad. Una pregunta. Cada persona tiene un animal en el horóscopo chino. Y para cada persona, por ejemplo, la entrada de la casa cada año, para cada persona es diferente si está bien respetada o no, ¿cierto? Sí. Ok. Para una persona, yo, y esto ya es una cosa personal, para mí que soy serpiente, ¿cuál es la coordenada? ¿Dónde tendría que estar la entrada de mi casa? Porque como te dije, me voy a mudar. Entonces yo digo, déjame ver. Yo ahora tengo una entrada en el sur, pero este año, si yo me quiero mudar, ¿por dónde tengo que entrar para que sea bueno para mí? Mira, yo más que tomar en cuenta el año chino, como tal, tomo más en cuenta el número Cuba. Porque el número Cuba te dice que tú en tu espacio tienes cuatro coordenadas que son propicias y cuatro que no. Y cuando uno hace un estudio de Feng Shui, te dicen que si tú entras por una entrada propicia y duermes en una coordenada propicia, tienes el éxito garantizado. Ok. Entonces cuando, aquí yo digo, que si no entras por una coordenada propicia y no duermes, es cuando uno pone la cura. Ok. Y si no, pones la activación. Yo soy ocho. La coordenada de la serpiente es la coordenada sureste. O sea, es la coordenada de la serpiente, el sureste. Pero tú como Cuba, número ocho, el sureste no es una coordenada buena para ti. Tus coordenadas propicias son el noroeste, que va a estar buenísima este año, el sur oeste. Nor oeste. Ajá. Ajá. El sur oeste, el oeste y el noreste. Inclusive el centro de la casa. Entonces, una de esas cuatro coordenadas, de hecho la tuya por ser número Cuba ocho, es el suroeste. Escuchen, Chi, tu máxima suerte. Si tú duermes, trabajas o entras en esa coordenada y pones el título, te súper activas. Entonces, yo tomo más en cuenta las coordenadas por el número Cuba. O los especialistas de Feng Shui tomamos más en cuenta las coordenadas por el número Cuba. Eso es lo que realmente activa. Tanto, si tú no entras por una dirección propicia y duermes, ahí uno se equilibra. Pero hay personas que entran y duermen en una dirección propicia. También pasa que de repente el esposo pertenece a una dirección y el esposo a otra dirección. Entonces, son contrarias. Las que son buenas para mí no son buenas para ti. ¿Y cómo haces? Bueno, en ese caso, uno trata de activar más al que lleva el mayor ingreso y al otro le pone la cura. Ok. Sin embargo, las casas saben cuál es la habitación que domina el espacio. Siempre las casas tienen la habitación matrimonial. Sí. Entonces, ahí es donde deberían de dormir los esposos, independientemente, que sea bueno para uno o para el otro. Entonces, ¿qué hacemos? Se coloca la cura para la persona que está debilitada y se superactiva a la otra persona. Eso es un caso que uno se lo consigue, es muy común. Pero es que para eso es el penchuy. Claro, y además cada año cambia. No te puedes estar mudando cada año. No, no, imagínate. Para nada. Yo, de hecho, no soy de tumbar paredes ni nada de eso. En dos casos he sido así como muy drástica porque la casa ha sido una casa propia, o sea, es propia de la gente y tienen el espacio como para cambiar la puerta. Entonces, y casi siempre ha sido por el elemento agua que llego y entonces hay problemas de infidelidad y es porque la piscina está entrando a mano izquierda y me doy cuenta que podemos abrir la puerta por otro lado y se cierra esa y entonces la piscina me queda a mano derecha y ahí ya todo cambia. Es increíble. Es increíble. Y eso porque la casa es propia. Si no, le digo, bueno, te voy a activar para que te mueves. Porque la casa realmente no es buena para esa persona. Entonces se mudan y ya todo le empieza a cambiar. Eso es lo chévere del Feng Shui. Que siempre, siempre va a haber una solución. Siempre. Ok, perfecto. Pero si un baño en el centro de la casa que es salud no se recomienda, ¿verdad? No. Porque el centro de la casa es el corazón de la casa. En el centro de la casa arrancan todas las coordenadas. Tú nunca has visto, este, ¿cómo es la plantilla que usamos las especialistas de Feng Shui? Eh, con la de los cuatro, nueve espacios. Sí, que es como, como, se pica como en nueve pedazos de torta con el centro, pues. Bueno, ahí te dice de dónde a dónde es cada coordenada, pero el centro viene siendo el corazón. Es de donde arrancan todas las coordenadas. Claro, claro. Si el centro está debilitado, la casa es como el cuerpo humano. Exacto. La puerta es la boca, las ventanas son los ojos, el centro es el corazón, las tuberías de agua son las, es como las venas, ¿sabes por dónde? Exacto. Exacto. Entonces, si el corazón está debilitado, es como cuando una persona nace enferma del corazón y le ponen un tratamiento y no va a estar bien, de repente no va a estar bien nunca, siempre está con el tratamiento. Así mismo es la casa. Se pone la cubra en el centro, pero están todas las coordenadas debilitadas porque arrancan debilitadas. Es que hay un tipo, siempre me acuerdo de eso porque aquí en esta organización donde yo vivo, hay un modelo de casa en donde el baño está en el medio de la casa, el baño de visita. Y yo siempre cuando lo vi, yo le dije, mira, lo poco que yo sé fue, esto no está bien. Y en esta casa no la escogí. No, no, no está bien. Por eso es bueno ir con la brújula y escoger la casa. Claro. Porque sí, todas las coordenadas arrancan muy debilitadas. Claro. Muy debilitadas. Maravilloso. Bueno, entonces, para resumir un poquito, el día sábado, pero nosotros primero, de ahora hasta mañana, tenemos que limpiar, organizar, botar, depurar, etcétera. Ya está. Físicamente y luego energéticamente para que tengamos buena energía en la casa. Y el día sábado, a celebrar. Vamos a estrenar algo de ropa, si es rojo, mejor, nunca ponerse negro en 15 días, si es algo brillante, divino, y celebramos, si podemos, con comida china y con champán, mejor. Así es. También debemos hacer, ¿qué más era? Los globos, si quieres, para los deseos al aire. Y poner incienso, velas, aromas, flores, y todas las cuantas cosas le pongamos la intención hermosa para recibir el Año Nuevo Chico. ¡Gorda! Aquí yo tenía anotado algo que no se me puede olvidar, que de hecho le puse en el videíto que estoy corriendo. Ajá. Mira, no se puede botar la basura el 25. Joder. La botas el 24 o después. Pero la energía que está entrando el 25 queda ahí. No la podemos, porque sacas la basura y estás botando. Entonces, no. Ese día no se puede botar la basura. La botas el 24. La botas el 24 y ya el 26, pero el 25 no. Ok. No botar la basura el día 25. Oye, esto es importante. Sí. Una pregunta importante. ¿Cuándo comienzo a poner todo el feng shui? La puedes empezar a poner ya el mismo 25. Mañana, si tú quieres, ya puedes colocarle la tierra a la pagoda, ya la pones en tu coordenada este, y ya poco a poco vas consagrando las activaciones y las curas, y ya la puedes ir colocando donde van. Con toda la calma. Si no pudiste hacerlo todo, tienes todavía los 15 días para ir organizando. Compras la mata, la planta que hay que entrar nueva. Hay una activación que se hace con el pote del arroz también para la prosperidad, que también se puede hacer cualquiera de los días. Que ese, bueno, hay que explicarlo paso a paso. En estos días los pondré por mis redes. Bueno, a ti también te lo paso por WhatsApp para que lo hagas, porque durante los 15 días lo puedes hacer perfectamente. Eso es para que no te falte el mercado. No es bueno utilizar cuchillos durante los 15 días, pero bueno, por lo menos hagan lo que puedan. Ni cortarse el cabello, los que se quieren cortar el cabello lo deberían de hacer mañana. Ok. Tratar de estar picando con tijeras, todas esas cosas, algo bien importante. Si ni Dios lo quiera. Este, se quiebra algo, que dicen que no es bueno, uno inmediatamente tiene que decir paz para todo el mundo. Si algo se quiebra durante los 15 días del año chino. Este, mira, no es bueno el 25, te puedes bañar, pero no es bueno lavarse el cabello el 25. Porque la energía que nos entra justo acá, es bueno dejarla ahí, no lavarla, sino dejarla. O sea que el 25, todo eso que viene de arriba y nos está nutriendo, no lavarlo, sino quedarnos tranquilitos. Entonces, mañana, 24, nos lavamos bien el cabello, y el 25 nos quedamos tranquilitos sin lavarnos la cabeza y ya el 26 se la pueden lavar. Ok. Importante, buenísimo. Mira, cuántas cosas, cuántos tips. Sí, vale, no, esto es de verdad que es mágico. Yo me activo más para el año chino que para el 31. Y sin embargo, para el 31 me activo. Limpio mi casa, me hago mi limpieza energética. Bueno, siempre está todo armonizado. Pero para el año chino, o sea, la magia, lo que ya yo he comprobado, porque para uno recomendar algo, tienes que saber. Tienes que haberlo vivido, tienes que practicarlo. Y ese es mi caso. Entonces, bueno, ya son 20 años trabajando con Feng Shui, y bueno, las estadísticas dicen que cuando tú te preparas para esas 13 lunas, que es lo que dura un año chino, y lo haces así como lo estamos haciendo, empezando con los 15 días de año chino, con la luna más poderosa, mira, es muy difícil que no te actives. Tiene que ser que no sé, dejes que todo otra vez se te estanques, que no muevas más nunca nada, y eso no creo que pase. Una vez que las personas ven, que todo empieza a fluir y se ocupan, entonces ya lo siguen haciendo. Maravilloso. Maravilloso, me encantó. Vamos a poner en práctica todos estos consejos, sobre todo con intención y con mucho amor, y lindo compartir en familia. Lo que yo inventé de ahora venir todos a cenar a mi casa, y pedir comida china, y tomar champaña, y qué sé yo, porque me parece, primero, una excusa perfecta para juntarnos, también para comer dulce, y para celebrar. Entonces me encanta, porque además, energéticamente voy a activar cosas importantes. Así es. Mira, veo que están preguntando dos o tres personas, si este video queda grabado y sí, la nena lo deja 24 horas, ¿no? Sí, mi amor, 24 horas en mi cuenta. Sí, lo que están preguntando. En la cuenta de ella, lo deja grabado, ahí va a estar 24 horas, claro que sí. Exactamente. Aquí les estoy poniendo, para que sepan, el pin, se me olvidó ponerlo antes, pero para que lo tengan aquí. Esta es la cuenta, aquí abajo está, en la cuenta, nera guión bajo un sí, va a estar 24 horas. Y de verdad, vuelvan, si lo agarraron empezado, vuelvanlo a ver desde un principio, para que escriban todos los tips, y hagan las cosas en orden, y bien hechas, para que después no digan que no se le activó la suerte, o la fortuna, o el viaje, o el amor, o la salud, o todo lo que dijimos. Sí, señor. Hay que estar muy pendiente también por mis redes, porque voy a colocar todo lo que hay que hacer con la luna llena, y ese video lo voy a montar antes, por supuesto, para que la gente le dé tiempo, yo creo que como una semana antes, para que a las personas le dé tiempo de activarse, porque todas las activaciones de amor que nosotros ponemos por Feng Shui, se ponen a cargar con esa luna. Pero también hay una activación con un espejo, no hay cosas maravillosas para atraer el amor, todos los esplazos, de hecho, que utilizamos para amor, se ponen a cargar con la luna, o sea, uno como que se ayuda para tener mucha materia prima para varios días. Entonces, este programa va a quedar súper chévere, de todas formas, si en estos días tú quisieras poner algo más del tema, me avisas, si quieres hablar de la luna, aquí en tu programa, o también me avisas, y también hacemos un programito más adelante. Más adelante hacemos uno chévere también, cuando haya algo importante, tú me avisas cuando haya algo importante, para entonces darle los mejores tips a todos nuestros seguidores. Así es, de verdad que sí, me encanta lo que haces, esas son ventanas que se abren, o sea, de verdad que el trabajo que hacemos tú y yo es para ayudar a que las personas estén mejor y más felices. Así es, así es, así es, con buena vibra y que se conocen con las cosas siempre desde el corazón. Así es. Lindo, te agradezco mucho, Bel, que se pasó la hora volando, te agradezco mucho, voy a tomar, voy a hacer todos estos consejos, de verdad, voy a activar lo más que pueda, y si tengo alguna dudita, te lo escribo por WhatsApp o como pueda, para ver si me puedes ayudar. A todos ustedes, de verdad los invito. Yo tengo un punto a Miami, para que también me hagas una terapia. Claro, claro, con mucho gusto, te hago una terapia cuántica maravillosa aquí en la ciudad de Miami. A todos, síganla, Belkis Feng Shui, y yo, nena-agustí, para que siempre sigan los mejores consejos de salud y de Feng Shui, y aquí nos activamos y nos seguimos viendo en Dame Tips, ¿ok? Ay, gracias, mi amor, por invitarme, me encantó el compartir contigo, de verdad que sí. Gracias, Belkis, gracias por toda tu sabiduría y a ponerla en práctica, gente bella. Después no sé qué, nos vemos el próximo martes en un Dame Tips. Buenas noches a todos. Chao. Chao, gracias. Chao, mi amor, igual.